Y este es el grupo Dramones Rojos No se yo Muchacha enamorada, triste te has quedado sola Sola El se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Te sientes sola 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 de amor Muchacha enamorada, triste te has quedado sola Sola Un lucero nacerá, tu luz se acompañará Te sientes sola 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 de amor El ha amargado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que guarda tu alma, porque nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Uy, uy nomás Y en Chicago Inoys ¿Cómo suena? Muchacha enamorada, triste te has quedado sola 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 Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Te sientes sola 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 de amor Muchacha enamorada, triste te has quedado sola 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 El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer